¡Suscríbete al canal! 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 De final contra un team tú solo contra tres Pues ya está, te ponen la poción de fuerza Y hasta luego, Lucas, o sea, no hay más Vale, hola, amigo, ¿qué tal? Dice detrás, pero este tío No se pispa, vale, a ver, hola, amigo Vale, hola Eh, 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 eh Que era una broma, que era una broma, que era una broma Que era una broma, vale, no, no, que me revienta Me revienta, me revienta, vale, tómate un platanito Más, sí, vale, ahí está, perfecto Queda este señor, queda este señor y que odio, vale Que solo quería trolearle de broma y casi me revienta El tío, eh, no sé si estaría bien de vida o no No me he dado cuenta, pero ahora tenemos platanitos, vale, señor Se ha caído, pues quedamos tú y yo, señor ¿Quién ganará? El mejor, venga, GG, GG Si ganas tú, GG, si gano yo, GG también Vale, este no tendría pescadito, ¿no? Eh, pescadito, pescadito Sí, mira, lo tiene, lo tiene, lo tiene, vale, aquí está Aquí está, aquí está el arma De la victoria, os voy a demostrar Cómo se gana con pin canario Y con pescado, vale, señor, cálgase de ahí Cálgase de ahí, venga Vale, vamos Pescadito y a volar, uh Y ganamos esta partida Así que, bueno, platanitos Hasta que este vídeo de Skyward Decidme en los comentarios Si queréis que vuelva Juno Qué series queréis ver Así que, bueno Este es el nuevo kit Con la baja final Así que, nada, platanitos Hasta que este vídeo de Skyward Juegando con Juno Espero que os gustan muchísimo A verlo para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra, platanitos Adiós Chau